Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable en Hawái y viendo cómo están acá en la playa los muchachos haciendo kitesurf, hay un viento bárbaro, realmente las condiciones son muy buenas y justamente te quería comentar que me vino a la mente que hay una analogía entre lo que es la navegación a vela y los negocios. Por un lado se necesita viento. El viento para la empresa es el mercado, es la demanda, es la gente necesitando un servicio o un producto determinado. La vela es el marketing. El marketing es lo que permite direccionar ese viento y utilizarlo para potenciar la empresa, para movilizar la empresa. El marketing es lo que hace que los clientes potenciales se conviertan en clientes que compren tus productos y servicios, que movilicen toda la empresa, todo el aparato productivo, que haga que tu empresa pueda hacer ese producto o brindar ese servicio, entregarlo y el cliente satisfecho pueda recomendar a tu empresa, a sus amigos y a sus conocidos. Entonces es tan importante el mercado, o sea la demanda, como el marketing. Un excelente marketing en un mercado inexistente donde no hay demanda de cierto producto va a producir un fracaso y de la misma manera un mal marketing en un mercado activo es como tener este día de viento y no tener equipo para meterse al agua, que es lo que me está pasando a mí y me estoy volviendo loco. Así que que no te pase a vos, que no le pase a tu empresa que hay un mercado y que tu empresa no tenga los elementos para direccionar esa demanda hacia los productos y servicios que tu empresa está ofreciendo. Soy Santiago Botas, me despido. Espero que te haya servido este consejo. Estoy en Oahu, Hawái y la verdad que me inspiré y quería compartirlo con vos. Espero que te sirva nuevamente para más información sobre gestión empresarial. Podés ingresar a www.gestionempresarialrentable.com ¡Chau! ¡Chau!